Muchísimas gracias, así es. La Junta Central Electoral continúa con la aplicación de su calendario de cara a las elecciones de mayo próximo. A la Junta que siga cumpliendo con su calendario electoral. En ese sentido, los partidos deberán entregar las boletas corregidas el viernes a las seis de la tarde, ya que las organizaciones políticas tuvieron problemas con las cuotas de género. Se notificó en alguna circuncrición, en nivel de elección, donde los partidos políticos no cumplían con la cuota de género. En ese sentido, el PRM ha estado trabajando para darle cumplimiento a la resolución, así como también a la ley 2023, la ley del régimen electoral. Si se cumple en cualquier orden, el 60-40 o el 40-60, se lo quiera pensar, eso es suficiente para cumplir con la ley. Asimismo, Lady Blanco, coordinadora de análisis político del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, pidió a la Junta un mayor seguimiento al uso de los recursos por parte de las entidades partidarias. El régimen sancionatorio de los partidos, entramos en campaña, el uso de los recursos públicos, hay que evidenciarlo, hay que monitorearlo, la falta de fiscalización de los partidos es un tema real que tenemos. También valoró la aplicación del cumplimiento de la ley en cuanto a la cuota de género y recordó que llevar una mujer a las elecciones no significa que ganarán la posición. Sin embargo, sí garantiza que las mujeres tengan posiciones de ser elegidas. Sin embargo, como vimos en las municipales, lamentablemente se cumplió con la cuota de género, pero solamente tres mujeres pudieron acceder a las alcaldías, sobre todo a esas alcaldías más importantes del país. Mientras, la Junta Central Electoral mantiene diferentes campañas de instrucción e información sobre el proceso eleccionario en el que se escogerá al presidente de la República, senadores y diputados hasta el 2028. Faltarían apenas 47 días para las elecciones en las que los ciudadanos escogerán a las próximas autoridades presidenciales y congresuales el 19 de mayo próximo. Por el momento son los talles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Siledis Aquino, en directo.